¡Hola, apreciados sociales! Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. Aquí realizaremos un acercamiento a la noción de texto. Para ello, observaremos cómo a través de la historia diversos autores han tratado de definir un concepto tan complejo como este. Tenga en cuenta que estudiaremos los siguientes temas. Para comenzar, conoceremos a grandes rasgos qué es la lingüística textual y cuáles han sido las distintas concepciones que se han tenido desde ella para llegar a lo que hoy entendemos como texto. Posteriormente, estudiaremos el texto en relación con el contexto, su función comunicativa y su carácter social. Para finalizar, conoceremos la estructura que tiene un texto con sus niveles y sus dimensiones. Además, realizaremos una actividad evaluativa en plataforma que le permitirá ver qué tanto aprendió y qué aspectos debe reforzar. Es importante que tenga presente el encuentro sincrónico. Para ello, lea detenidamente las indicaciones del docente. Por otra parte, recuerde que en el encuentro presencial se realizará una actividad evaluativa, por lo que es importante asistir para clarificar temas y construir el conocimiento con el docente y los compañeros. ¡Muchos éxitos! ¡Suscríbete al canal!